Muy buenas noches, aquí una vez en un programa más de El Derecho en sus Manos, por medio de Voces por Media Calle, y auspiciado por la Federación Iberoamericana de Abogados, que para nosotros es un honor que nos dé la oportunidad de ser sus auspiciados, porque nos realza, por supuesto, la dimensión del programa. Buenas noches, Alexa, ¿cómo estás? Buenas noches, Álvaro, muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar nuevamente acá con los Birnautas, lastimosamente el jueves pasado no pudimos transmitir, pero acá estamos nuevamente con una invitada de lujo, definitivamente, y más bien, pues cuéntenos quién es esa invitada del día de hoy. Bueno, nuestra invitada de hoy es la licenciada Marlene Luna, ella es abogada y notaria por la Universidad de Costa Rica, tiene una especialización en Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Refugiados de la Universidad de La Salle, UNESCO-AMNUR, está cursando una maestría en docencia universitaria en la UCAR, tiene formación de evaluadora, gestores del Premio Nacional de la Calidad de Gestión Pública, NIDEPLAN, Dirección del Servicio Civil, CLAT, tiene una certificación en diplomacia, derechos humanos y resolución de conflictos de University for Peace y el Colegio de Abogados de Costa Rica. Tiene cursos interdisciplinarios de derechos humanos, justicia accesible, eficaz, reparadora, diferencial, garantía de derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha sido asesora de la Municipalidad de Alajuela, también se ha encargado el cobro en la Municipalidad de Alajuela, ha sido regidora municipal, asesora de la Gerencia Pima Senada, directora jurídica de la Comisión Nacional de Emergencias, jueza propietaria del Tribunal Administrativo Migratorio, jueza suplente del Tribunal Administrativo Migratorio, también. Bueno, y la verdad que otras cosas más laboralmente hablando, no continúo porque si no se nos va todo el programa presentando mal, pero sí su currículum refleja sus conocimientos en este tema migratorio que es tan importante para nuestros binautas. Gracias. Proceda Alexa para que nos esté invitada en Grecia con nosotros. Bienvenida, doña Marlene, qué gusto tenerla por acá. Bienvenida, buenas noches, Marlene. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias, don Álvaro, Alexa, por la invitación. En realidad, nosotros somos los que nos debemos sentir honrados de que ustedes nos inviten a hablar de lo que tanto nos gusta. Bueno, Marlene, el derecho migratorio o lo que tiene que ver con migración es un tema muy sensible para las personas costarricenses, aunque no parezca, aunque parezca que no es así, pero definitivamente una buena parte de nuestros migrantes vienen a acompañarnos, a trabajar, a veces algunas personas trabajan en el servicio doméstico, a veces otros vienen como profesionales, y hay diferentes cosas por las que una persona viene a pedir refugio para trabajar, para vivir, ¿verdad? Bueno, no todos vienen a pedir refugio, claro, ¿verdad? Pero hay diferentes situaciones que los obligan a acompañar a las personas que vienen de los diferentes países del mundo. Entonces, bueno, nos gustaría que para acercar a nuestros binautas al tema, nos digas primero qué es una persona migrante, por qué las personas migran, qué tienen que hacer, y eso es muy importante según las diferentes categorías. Entonces, tenés la palabra para que nos expliques todas esas situaciones especiales que se pueden dar cuando una persona llega a este país. Bueno, como para entrar en la contextualización del tema, yo quiero comenzar diciendo que Costa Rica es un país de migrantes, no sólo de tránsito de personas migrantes, sino también es un país receptor de migrantes y expulsión de migrantes. Entonces, en ese contexto, la importancia de la migración en el entorno costarricense es histórica, ¿verdad? Tradicionalmente, nosotros hemos sido un país muy hospitalario y donde, pues, como todos conocemos, el país ha crecido a la luz y se ha servido de esta migración, que como bien decías, no sólo es una migración laboral, sino en todo el entorno. Eso es lo primero que yo quiero recalcar, o sea, entrar un poco a la demitificación de lo que es la migración, porque históricamente se usa peyorativamente para decir el país ya no puede recibir más personas de nacionalidad costarricense. Si bien es cierto, es la nacionalidad que más nos ha visitado históricamente por razones obvias, fronterizas, ¿verdad? Y por razones laborales y de pobreza en ese país, no sólo ese tipo de migrante ingresa al país. En Costa Rica tenemos ejecutivos de grandes empresas, tenemos rentistas, tenemos inversionistas, tenemos un sinfín de otras categorías migratorias, porque son más de 50 las que registra la ley de migración extranjería. Entonces, digamos, un poco por ahí, quiero entrar como diciendo para nosotros, las personas que trabajamos en esto, en este caso yo adopto una posición dual, porque sigo siendo desde el año 2010 autoridad migratoria, ha estado al frente del tribunal, como bien leíste al inicio, pero hoy en día combino mi actividad de abogada particular con mi actividad de juez suplente en el Tribunal Administrativo Migratorio, que es el órgano que en última instancia define qué personas se quedan en Costa Rica y cuál debe irse, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, debo reconocer, digamos, en este tema de la migración, bueno, ¿quién es una persona migrante? Es aquella persona que atraviesa una frontera, es aquella persona que se desplaza de una frontera a otra para buscar una mejor calidad de vida. Básicamente, esa es la explicación sencilla de que es una persona migrante. Debo, en medio de esta pandemia, antes que nada, entrar al fondo de lo que más quiero expresar esta noche y agradecer la atención de nuevo, reconocer el esfuerzo actual que realizan las autoridades migratorias en modernizar la atención de los servicios migratorios a través de la creación de una serie de plataformas tecnológicas, la implementación de mecanismos a través de la web, a través de correos electrónicos y a través de, bueno, de un nuevo sistema al que pueden las personas migrantes accesar que se llama trámite ya, que aún se encuentra en la etapa cero o en la etapa de exploración. Sin embargo, Álvaro, es una realidad para los que trabajamos en esto, ¿verdad? Para los abogados migratorios, básicamente, que las personas extranjeras siguen siendo en este momento las personas más vulnerables en este país, a raíz de los cierres de fronteras que todos nosotros conocemos. ¿Por qué? Si bien es cierto, se ha hecho un esfuerzo por ampliar su permanencia en el país, ahí escuchamos en noticias que se les ha ampliado la condición de turista, ¿verdad? Se ha ampliado la validez de los documentos que esas personas portan, se ha ampliado la vigencia de las oportunidades para que ellos puedan presentar y legalizarse, se han ampliado las licencias por parte del MOP, que ahorita estamos esperando una nueva resolución, a ver si podemos tratar de que ellos puedan de nuevo a la luz del decreto aprobado, el día publicado, el día 2 de marzo, en la noche, que se acaba de ampliar la vigencia de la categoría turista hasta el 1 de junio de este año. Entonces, estamos viendo a ver cómo, por lo menos a través de la vía de las ampliaciones, vamos logrando hacer para estas personas migrantes un mejor acceso, una mejor posibilidad de permanecer en el país. Porque les recuerdo que estas personas llevan un año, un año ya, en calidad de turistas en el país, y eso es inaguantable por cualquier persona que quiera sostenerse en Costa Rica. Costa Rica no es un país barato, no es un país sencillo para que ellos puedan permanecer. Entonces, a mí este tema de las ampliaciones y de que migración todavía no logre ponerse a la altura de las citas que están atrasadas a un año, que siga teniendo aforos del 20% en sus instalaciones, es la única institución que estuvo cerrada nueve meses, les recuerdo que siga en este tema de que no arranca, de que no arranca en cuanto a la prestación de los servicios oportunos y de forma eficiente a las personas extranjeras, a mí al menos y a los colegas de la Comisión de Derecho Migratorio, que aquí quiero resaltar el gran esfuerzo que ha hecho el colegio por integrar, es de la comisión más nueva, si más no recuerdo, que se ha creado por resaltar profesionales en ese campo, a nosotros nos sigue dejando un sinsabor. Recordemos que a pesar de estas ampliaciones de vigencias y de permanencia de estas personas, sigue siendo imposible para ellos tener una licencia, entonces manejar en Costa Rica, sigue siendo imposible obtener una cuenta de banco, sigue siendo imposible tener un aseguramiento de la caja, sigue siendo imposible casi alquilar una casa, porque las personas no quieren alquilar con un pasaporte, por ejemplo, o cuando usted dice en la calle, mire, yo soy solicitante de una categoría, ¿qué es eso? Eso no es nada. En Costa Rica, si usted está limitado sus derechos, en esa medida que les estoy diciendo, entonces, digamos, el tema de la pandemia, volviendo al tema de las personas a las que más ha afectado, que yo quiero dejar de lado a las personas nacionales, porque ya meternos en eso, ¿verdad?, con todo el desempleo y todos los cierres de negocios y demás, que ya todos sabemos, esta población normalmente queda invisibilizada, porque las políticas del país administran para los nacionales, no necesariamente para las personas extranjeras, ¿verdad? Por ejemplo, me decían a mis clientes, pero ¿cómo hago licenciada si yo no tengo acceso, no tengo trabajo, no me sale la residencia y no tengo acceso a alguno a proteger, porque ni siquiera me dejan ofertar ahí, llenar la encuesta, bueno, el correo este que se podía, por ejemplo ahí, ¿cómo hago si el patrono ya no me da más tiempo y me va a despedir y mi migración está cerrado? No tengo una, tengo que andar la plata en la bolsa o esconderla abajo en el colchón, no puedo manejar, entonces, ¿verdad?, hay una serie de vulnerabilidades, Álvaro, que no, Álvaro y Alexa, que, digamos, se están omitiendo, estamos siendo omisos y no estamos siendo justos con esta población que, como repito, mal llamado, comúnmente decimos, viene a trabajar, no, viene a invertir, viene a gastar su renta aquí, viene a gastar su pensión en Costa Rica, viene a una serie de servicios, ¿verdad?, para empresas que en el campo nacional no se encuentran, ¿verdad?, todos los beneficios que históricamente escuchamos es a ese tipo de población que les digo, no solo viene a desplazar mano de obra, ¿verdad?, en este momento, para darles un dato, están cerrados los permisos de trabajo hasta para empleadas domésticas, cero oportunidad de tramitar un permiso de trabajo para una población, para una persona extranjera, en ningún oficio, por ejemplo, todo lo que tenga que hacer por Ministerio de Trabajo está absolutamente cerrado, esto nos causa enorme preocupación, entonces, ¿qué van a hacer esas personas que ya están arraigadas aquí?, vamos a tener la capacidad de sacarlas, o darles una ayuda económica para que subsistan, o vamos a seguir acrecentando los círculos de pobreza en las zonas urbanas que todos sabemos que está lleno de ellos por una u otra razón, ¿verdad?, porque el país les ha negado la posibilidad de acceso, porque no hemos sido tan eficientes, porque fallamos en una serie de cosas, entonces, digamos, les agradezco el espacio porque yo soy una de las más duras críticas al sistema que no les brinda esa oportunidad de acceso a personas que se quieren regularizar, ¿verdad?, o que le dificultan, o que el sistema es tan lerdo o tan ineficiente que no permite que ellos obtengan una categoría, aún cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? Entonces, perdón, Alisa. No, tranquila, en ese sentido, o sea, realmente, tiene mucha razón su comentario y su apreciación y la de la comisión porque creo que los costarricenses nos hemos enfocado tanto en nuestra situación económica o país que nos hemos olvidado de las personas que no son costarricenses, realmente, pues ellos también se han visto muy afectados por la pandemia y en efecto, estas medidas que ha tomado el gobierno en relación a la extensión de los permisos y demás, pues definitivamente no les favorecen lo más mínimo. Sin embargo, antes de entrar y ahondar un poco más en el tema porque recordemos que no solamente nos ven personas que son abogadas sino también ciudadanos que no conocen tal vez un poco más a fondo. Nos gustaría como que pueda exponerse un poco más cuáles son las categorías migratorias para saber de qué estamos hablando y pues entrar un poco en contexto. básicamente en Costa Rica existen cuatro grupos de categorías migratorias existen los no residentes que son aquellas personas por lo general son los turistas ¿verdad? son aquellas personas que están que están de paso ¿verdad? tienen alguna connotación de no poder trabajar de no poder permanecer más de los tres meses depende del grupo de países si me pongo a explicarles lo del tema de visas es un poco largo y complicado y créanme que es difícil de entender pero básicamente esos son los no residentes están los residentes permanentes que son las categorías que generan más derechos que dan libertad de trabajo que dan por lo general son otorgadas por dos años normalmente vienen dadas por el vínculo padres de costarricenses esposos de costarricenses hermanos hijos de costarricenses o de residentes permanentes ¿verdad? o sus dependientes ¿verdad? están las categorías especiales que esas categorías están enfocadas el otro tercer grupo digamos para llamarlo de alguna manera esas categorías están enfocadas al ámbito laboral ahí tenemos a los trabajadores transfronterizos a los trabajadores de ocupación específica ocupación específica ahí están los choferes están los las empleadas domésticas ahí están los trabajadores agrícolas los trabajadores de construcción los los ¿cómo se llaman? los oficiales de seguridad que son categorías migratorias que son muy ocupadas casi siempre ocupadas por personas extranjeras ¿verdad? por toda la idiosincrasia que ha desarrollado el país en los últimos años ¿verdad? y están también las residencias temporales ¿verdad? que es otro tipo de es otro tipo de residencia con un poco menos de derecho que los residentes permanentes yo digamos yo ahora en los últimos años me he desarrollado un poco explicando la ley de migración y sus 12 reglamentos porque yo quiero contarles estamos en un entorno de abogados no existe en Costa Rica una ley que tenga más reglamentos que la ley general de migración don Álvaro y Alexa tiene 12 reglamentos entonces cuando a mí alguien me dice digamos que quiere aprender derecho migratorio yo le digo es usted un valiente porque hay que aprenderse una ley que es un poco complicada y 12 reglamentos yo a la fecha siendo juez desde hace 10 años les puedo decir que hay cosas que a veces me parecen nuevas es muy interesante porque obviamente nadie maneja a la perfección un tema pero digamos yo siempre que le digo a alguien si usted va a ofertar va a ir a migración a pedir una residencia asesórese por un profesional conocedor del tema eso es como cuando usted está mal del corazón usted va a ir a buscar a un cardiólogo cuando usted tiene algún problema de alergias vaya a buscar un alergólogo o sea y cuando usted vaya a optar por una residencia en Costa Rica o por una categoría especial o una residencia temporal vaya donde un especialista en derecho migratorio y hoy en día estamos viendo a través de esta comisión de derecho migratorio a través de la oficina regional que quiero decirles que en este momento la pandemia es para nosotros los abogados el soporte más importante de acceso y de ayuda a las personas migrantes a nuestros clientes porque el sistema como tal el sistema ordinario a través de la cita tradicional les estoy contando que está ya un año ¿verdad? entonces es súper complicado incluso el sistema a través de la oficina regional que presta un excelente servicio nos está en este momento cada día sentimos que la cita está un poco más tardada al puro inicio eran como cada semana después pasaron cada 15 días después al mes y esta última semana ya me dieron citas a dos meses ¿verdad? vemos como las personas al no tener una respuesta positiva por el sistema normal al tener que hacer una llamada que cuesta 380 colones al minuto y duran mínimo 10 minutos pegados y obtienen una cita un año están optando o buscando abogados pero mi recomendación siempre va a ser busque un abogado que conozca el tema no se aventure a presentar un trámite incompleto o personas inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad de la gente porque en esto habemos de todos ¿verdad? y busque asesor ese pregunte antes de presentar su trámite porque al menos yo desde mi experiencia de juez les puedo decir la mitad de los trámites que se rechazan en Costa Rica es por mala asesoría por mala asesoría a las personas que lo presentan o del colega abogado que los representa porque a veces era tan sencillo Alexa y Álvaro como aportar una copia certificada actualizada y pasaporte ¿verdad? entonces es tan doloroso cuando llega al tribunal o le hacían falta 500 colones de timbres y entonces uno como como juez tener que rechazar una solicitud por algo que pudo haberse previsto ¿verdad? de una forma tan sencilla o habiendo pedido tiempo si tiene una buena representación y el abogado cree que va a durar más tiempo de los 10 días hábiles que otorga la dirección en una prevención para obtener un certificado de nacimiento simplemente lo pide la dirección lo otorga porque por ley tiene que otorgar más plazo y entonces pudo haber enderezado un trámite que a la final sale súper caro para la persona migrante y a la final va a terminar en un rechazo las personas por lo general se desaniman y ya les da pereza iniciar un trámite nuevo ¿verdad? entonces prefieren quedarse en la irregularidad ¿verdad? eso es algo de lo mucho que desde arriba como jueza he visto y ahora en la calle tengo clientes que llegan y me dicen licenciado esta es la tercera abogada que yo busco a ver si acaso porque he pagado generales y nunca supe que paro mi trámite cosas de esas no aquí estás abriendo un portillo importante porque son muchas las aristas que tiene este tema migratorio primero el mundo moderno tiende a que las fronteras a veces casi desaparezcan y con la nueva virtualidad parece mentira no es ya un tema migratorio todos estamos entrelazados está conectado casi que que en el mundo virtual está definitivamente ahí si no hay fronteras de hecho bueno nosotros tenemos un auspiciador que tenemos desde México que es la Federación Iberoamericana de Abogados ¿verdad? entonces todo ese tipo de cosas parece mentira pero las fronteras se van desapareciendo hablaste hace unos minutos de algo que para mí es muy sensible y que en otros escenarios también he tenido que analizar es esa vulnerabilidad de los migrantes en cierto Costa Rica los migrantes no son tratados como en otros países ahora que con defectos y virtudes de de nuestras autoridades nuestra propia idiosincrasia país este pues al final de cuentas podemos decir que si podemos entender un poco el espíritu legal que trasciende de la constitución política del principio de igualdad ante la ley de los nacionales y extranjeros haciendo la advertencia que muchos de esos principios la gente los distorsiona y los lee literalmente y todo aunque sea un principio constitucional no es tan literal como se imagina porque vamos para hacer la primera aseveración la igualdad es entre iguales eso que quiere decir que si un migrante viene en una condición de turista es igual a todos los migrantes que vienen en condición de turista no es ni tiene los mismos derechos por ejemplo de los migrantes residentes de los migrantes residentes con derecho a trabajar de los migrantes que incluso ya tienen eso es importante porque a veces la gente tiende a confirmar y aquí no estoy dando una clase de derecho constitucional porque no es el objetivo pero esos detallitos que a veces la gente no entiende entonces dice ¿por qué este sí? y a mí no ¿por qué? porque se distorsiona eso y en las vulnerabilidades también aunque la pregunta es muy extensa porque en las vulnerabilidades también sí y se da continuamente y eso no se ocupa tener una estadística pero está digamos las niñas y los niños los adultos y las adultas mayores son las personas que más sufren en este proceso y estamos hablando de que no recibir sus derechos migratorios en todas estas categorías crea una sensibilidad sensibilidad muy importante porque usted mal en vos lo debes compartir con tus clientes porque algunos el tema migratorio no es el que usualmente trabajamos pero esa parte sensible humana que está detrás de la piel de cada uno de los seres humanos no no queda expuesta en un expediente ya sea digital o de papel pero hay gente que sufre y sufre mucho y aquí hablamos independientemente de si tienes los recursos económicos o no entonces también esa parte vivencial Marlene jurídica porque si tiene que ver con la sensibilidad también que nos comentes un poco cómo lo ves cuál es tu experiencia de esa parte sensible no jurídica que que no tenemos en nuestras manos las que no tenemos en nuestras manos no sino que las personas migrantes no tienen en sus manos ok yo quiero quiero contarte digamos esto pocas veces lo he contado Álvaro por razones obvias verdad de que hay una categoría migratoria especialmente que es el refugio que es una de las categorías que más está solicitando las personas migrantes en el país nada más para decirte algo cuando yo entro al sistema por ahí del año 2010 en Costa Rica se solicitaban se hacían 200 solicitudes al año de refugio te voy a dar un dato 2019 se solicitaron 39 mil hubo 39 mil 850 solicitudes de refugio en un periodo de 9 años eso aumentó el sistema porque aparte de ser una categoría humanitaria para mí la categoría más noble porque busca proteger la vida de las personas que huyen por diversos motivos de raza religión nacionalidad etcétera etcétera es también se ha prestado en nuestro país para mucho uso hay una serie de elementos que debe cumplir una persona para ser declarada refugiada en Costa Rica y algo de lo que yo a lo largo de mis años y mi experiencia como juez me fui dando cuenta es que yo antes de entrar al tribunal era muy blanco y negro para mí era o blanco o era negro o era legal o era ilegal ¿verdad? entonces cuando vos llegas a un puesto como estos donde tenés que ver la legalidad a la luz de la ley general de migración y extranjería y sus 12 famosos reglamentos que les decía y cuando te vas al tema que mezcla el tema de una categoría que tiene tintes de derechos humanos ahí es donde a uno lo enfrentan con que no se puede ser tan blanco y tan negro te voy a contar un caso una persona de nacionalidad colombiana que llega a solicitar es una pareja de nacionalidad colombiana que llega a solicitar refugio al país y su solicitud venía de negar y la estábamos conociendo en el tribunal ellos no calificaban no había forma de que calificaran ni uno de los cinco motivos por los cuales se otorga el refugio en Costa Rica ¿verdad? pero ellos tenían una particularidad ellos vinieron con un menor de edad un niño chiquito un niño chiquito que se enfermó en Costa Rica un niño chiquito que se enfermó de un cáncer terrible en la mandíbula tuvo que ser estripado una parte de su carita y estaba siendo atentido magníficamente por el hospital nacional de niños y ellos en ese proceso que ya llevaba como tres años cuando llega la apelación al tribunal vienen audiencia piden audiencia del tribunal porque el tribunal estableció un estándar algo muy bueno y era que las personas que solicitaran refugio ya fuera de extranjería fuera de refugio dejaran de ser un expediente en físico dejaran de estar en el papel y nosotros que éramos los que teníamos que resolver pasáramos a conocer su vivencia les dábamos la oportunidad de explicarse a través de una audiencia oral y privada por supuesto porque tiene características de confidencialidad los expedientes migratorios y la figura de refugio protegida internacionalmente por la confidencialidad entonces cuando esa persona llega esos señores llegan al tribunal y nos enseñan y nos cuentan y la señora decía mire si me van a decir que no si me van a echar de aquí por favor denme tiempo a que termine su tratamiento médico porque nosotros en Colombia no tenemos forma ¿verdad? y la señora aporta ese día en esa audiencia una prueba adicional que era un examen del último del niño de que su cáncer había hecho metástasis en sus pulmones entonces Álvaro fue terrible para mí porque digamos yo tuve un hijo enfermo ¿verdad? y muy chiquito el hospital de niños le dio una atención excelente y y él salió adelante pero es que cuando me acuerdo la súplica de esa mamá ¿verdad? o sea yo ese día le dije siempre siempre las audiencias se paran porque las personas se ponen a llorar delante de nosotros y ese día yo le dije a mis dos compañeros aquí paremos esto porque yo ya no yo ya no aguanto ¿verdad? o sea yo si no me voy a soltar a llorar delante de ellos y imagínense o sea ahí ya se me cae se me cae la investidura Álvaro y Alexa ¿verdad? y compañeros que nos escuchan y yo les dije al diablo la ley al diablo esto yo aquí o sea a mí me pusieron aquí para ayudar a las personas que tienen una necesidad yo no voy a sacar a esa pareja aunque no cumpla aunque no cumpla estrictamente los criterios de elegibilidad para ser un refugiado y yo no voy a condenar a ese chiquito a que deje su tratamiento y o sea ante una metástasis en el pulmón uno casi que sabe el desenlace de una cosa de esas ¿verdad? de calidad de vida y ahí ahí es donde uno se enfrenta y ahí esto yo casi nunca lo cuento porque ya ves como me pongo de solo acordarme la súplica de esa mamá y ahí es donde uno dice pucha la ley no es no es tan tan o sea tan inamovible o sea porque los aplicadores del derecho también tenemos que hacer otras consideraciones a la luz de la aplicación de la normativa entonces si estamos aplicando materia migratoria donde se involucran derechos humanos de poblaciones vulnerables como estas debemos poder ser un poquito flexibles ¿verdad? y en esa ocasión el tribunal por unanimidad acordó otorgar refugio para que ellos siguieran a la luz del amparo de la caja costarricense seguro social que les garantizaba por lo menos un tratamiento digno para ese menor y ya iba a ser súper doloroso yo miren nunca supe ni quise saber en qué paró el niño ni su familia o sea realmente nosotros tenemos que desligarnos porque estas cosas llegan a afectarnos ¿verdad? luego al tiempo me di cuenta que ya yo tenía un tal síndrome que llaman de las personas que estamos muy expuestas a situaciones de estas y tuve hasta que someterme a unas terapias y demás porque a mí ya me afectaba ya llegó a afectarme a mí sí veía personas con niños en esas audiencias digamos porque ahí ¿verdad? cada quien tiene su lado ahí su su corazoncito ¿verdad? o sea no somos piedras y entonces después me di cuenta que no que ya se los veía llorar ya yo de repente me tenía que secar las lágrimas y demás entonces ya me di cuenta que algo algo estaba más pero ese día quiero decirles que yo me quebranté y ese día entendí que la ley no puede ser tan inamovible no puede ser tan estricta no puede digamos que ignorar el dolor humano no podemos o sea no podemos ser de verdad animales aplicadores de simplemente de de una norma que que no daba y y bueno de las cosas más satisfactorias fue que que no solo o sea no solo fue con mi voto que esas personas lograron quedarse acá no también llegaron los compañeros al convencimiento porque también era súper las discusiones entre nosotros súper fuertes verdad cuando alguno quería defender su posición nos veían ahí como muy armónicos pero eran unos agarronazos tremendos ahí tremendos ahí y siguen siendo verdad siguen siendo yo soy muy vehemente y muy legalista pero cuando toco temas de refugio ahí se me afloja un poco esa esa estricticidad que que algunos me califican verdad entonces esto para darte no sé si contesté a tu pregunta y y y no sé si eh si eh perdón aquí ya me a traer un poquito de agua no este bueno antes de que nosotros siempre alternamos aquí puede ser un segundo este adelante vos reflejaste lo que tal vez queríamos llegar también o sea la gente tiene su derecho pero hay cosas que van más allá del derecho yo les recuerdo eh que por lo menos yo lo trato de aplicar como máxima sabe que nunca he sido un público pero sí de vida que ese cuarto mandamiento del abogado entre la justicia y el derecho es como la justicia eso fue lo que vos hiciste y esa parte de explicarnos la justicia nos sirve para 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 llegar a lo que queríamos llegar de que en estos temas migratorios hay gente hay gente que si se pellizca le duele no es no es el expediente los papeles que vos tengas en la mano sea el expediente más si es electrónico ¿verdad? es que la decisión de una persona de migrar es difícil aunque vaya para una nueva oportunidad porque es separarse de muchos arraigos de personas cercanas de amigos de amistades etcétera aunque sea por una condición de vida mejor vos decías hay gente que pide refugio de grandes empresas grandes empresarios o gerentes también para ellos que vengan aquí a vivir en los mejores barrios de Costa Rica que tengan los mejores salarios de Costa Rica etcétera etcétera las mejores condiciones también tienen un corazón dividido en otra parte no me excediendo el comentario porque le toca el comentario a Alexa y volvemos con Marlene yo quiero decirles algo antes de que Alexa me intervenga para mí el extranjero o sea también representa una fuente de reactivación económica por ejemplo yo estoy muy contenta ahora con esos dos proyectos de ley que se discuten en la asamblea legislativa uno que tiene que ver con la atracción de inversionistas rentistas y pensionados y su facilitación y demás porque verdaderamente creo en que el extranjero cumple esa función medular en el país pero si viene una ley que aún así suaviza un poco y les otorga beneficios adicionales para que ellos se instalen en Costa Rica para mí va a ser bienvenido tiene algunas algunos pulguillas ahí que yo llamo pero son mínimas en comparación la intención está súper bien hay otra ley que también está la de nómadas digitales que se llama tiene un nombre prestadores remotos de servicios de carácter internacional mal llamado nómadas digitales que son aquellas personas que se pueden mover por todo el mundo y trabajan desde una computadora necesitan un súper internet y necesitan toda la tecnología y pueden venir y vivir seis meses en Costa Rica un año trabajar desde aquí traer su familia alquilar generar riqueza hacer gasto y demás y digamos es casi imposible a como está el sistema actualmente poder a través de cualquiera de las otras categorías que dura tiempales si antes de la pandemia yo quiero decirles a ustedes si antes de la pandemia no había un solo expediente que durara menos de un año para mí verdad de mi experiencia ahí arriba que los veía arriba tres, cuatro años después imagínense la locura a veces veo expedientes diez años después pero digamos en la práctica nunca ninguno dura menos de un año imagínense ahora lo que está sucediendo cuando antes recibíamos más de 200 solicitudes por día en plataforma de servicios y hoy por el sistema de cita solo recibimos 30 se pueden imaginar la ola de nieve la ola de nieve que se está generando en cuanto a este tema y que aquí yo digamos en esa doble posición en esa dualidad que cumplo como jueza como autoridad migratoria y como ahora abogada litigante yo no puedo más estar de parte de la administración y decir y justificar y seguir en el tema no tenemos que eficientizarnos y lo que me duele es que no veo ese paso adelante migración para acelerar esto para disminuir esas filas para disminuir esa cantidad de requisitos para disminuir esa cantidad de plazos excesivos que lo que hacen es dificultar en Costa Rica usamos la inteligencia inversa facilitamos o somos permisivos con las personas irregulares con los que quieren vivir en el anonimato de la irregularidad siempre y a los que quieren pagar ponerse el día con la caja trabajar aportar y regularizarse a eso les ponemos trabas Álvaro o sea eso no puede seguir eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar porque si bien estamos en la obligación de brindar seguridad jurídica al país a través de cuidar que las personas no vengan indeseables a hacernos daños y demás y funciona la administración como a la inversa y yo al menos digo bueno nuestra propia incapacidad de ejercer un adecuado control migratorio cuidar 12 puestos fronterizos con 517 policías es que esos son los policías de inmigración que yo no me canso de decir esta gente trabaja bárbaro verdad son de inmigración quizás el equipo que más que más sacrificados son porque les toca la parte más fea de sus horarios terribles tres horarios de trabajo estar de frontera a frontera puestos acuérdense que en Costa Rica hay puestos aéreos hay puestos terrestres ahorita cerrados hay puestos marítimos y puestos fluviales o sea y ellos que están ahí al frente de de la decisión o o cuidar la irregularidad o atender poblaciones inmigrantes problemáticas encargarse de las deportaciones toda la parte fea de esa y siguen siendo 517 eso es imposible aunque no nos guste más a las personas de Costa Rica hablar de que necesitamos más personal por Dios si han aumentado las solicitudes como es la forma de aumentar la capacidad de trabajo y de bajar los tiempos de espera y demás aumentando las personas que los atienden de una manera eficiente no a un 20% como está funcionando migración porque su misma circular dice se mantiene el aforo al 20% ¿qué institución en este país está así? si bien resalté al principio han facilitado algunas mayores tecnológicas para agilizar sigue habiendo una vulnerabilidad a mí una compañera de mi hija me dice el otro día doña María usted me puede pedir una cita yo no tengo un correo electrónico yo no sé manejar una computadora llamo el 1311 y ya llevo 25 mil colones gastados he llamado y me cortan y esto y donde yo me meto a sacarle una cita a esta señora para para solo renovar su 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 carnet migratorio una residencia yo otorgada y veo aquella complicación haga la clave con una mayúscula con una minúscula con un carácter con esto con lo otro y mil cosas yo dije ¿cómo? una baja escolaridad es imposible pobreza es imposible si no tiene un teléfono inteligente una computadora inteligente y un buen programa y si no tienen el dinero para eso entonces el acceso siguen a merced de las personas que se aprovechan y les cobran ahí afuera 20 mil colones por hacer el trámite ¿verdad? o como por ejemplo allá afuera sacan una fotocopia un pasaporte en 3 mil colones Álvaro y Alexa eso le cobran a una persona migrante 3 mil colones por una fotocopia y pasaporte yo misma en una urgencia no estuve ahora casi un mes tuve que pagarlo y en mi fotocopia ahora aquí en la abuela ahí por el estadio de la liga Alvarito me cobraron 300 colores entonces yo ahí digo con razón no tienen deuda la liga ah no eso es otro tema ese es otro tema pero digamos yo lo que quiero hacer esta aprovechar esta invitación es para dejar latente que estamos muy lejos de un sistema amigable con la persona migrante muy lejos pero bueno hemos hecho grandes cosas pero nos falta mucho todavía Doña Marlene y es que creo que acá en Costa Rica al menos la población quiero decir que todos pero no son como muy empáticos con los inmigrantes y siempre hemos escuchado que hablan que el problema son los que vienen de allá de acá y nunca le dan el valor realmente que tienen ellos se vienen vienen a hacer el trabajo muchas veces que nosotros por nuestra propia vagana porque no queremos hacer y realmente cumplen un papel importante en nuestra economía me gustaría conocer cuál ha sido la opinión a nivel de comisión cuál creen o cómo han valorado ustedes que debería actuar migración para liberar esta presa que se está haciendo ahorita con la cita cuál es la acción ahorita a tomar bueno yo no soy vocera de la comisión soy parte de la comisión nosotros tenemos Alvarito la conoce una excelente coordinadora que es doña Laura Chavarría y ella sería más apropiado pero en términos generales yo sí recojo algunas inquietudes de los compañeros como por ejemplo el sistema de citas es un caos citas a un año eso no funciona ¿verdad? el sistema de que el trámite ya no haya posibilidad de que si estás haciendo un trámite digital puedas consultar si te equivocaste o a quién asesorar digamos también o sea son grandes hierros que están retrasando el sistema la falta de uniformidad de criterios por ejemplo yo tengo expedientes que han sido aprobados y en un expediente mismo caso mismos hechos mismo mismo está rechazado por alguna causa entonces cuando sabemos que hay digamos 19 valoradores y entonces uno a veces dice uy que me toque tal persona o tal que esta falta de uniformidad en los criterios siempre ha sido un problema eterno de migración ¿verdad? entonces eso crea mucha inseguridad jurídica y demás yo porque digamos por mi conocimiento desde adentro puedo articular a veces mejor el sistema y he tenido algunos logros pero la mayoría de los abogados colegas en chat que no son migratorios me dice es una pesadilla migración o sea es una pesadilla llevar el caso yo llevé el de mi empleado mexica yo llevé el de esto pero fue como pegarse un tiquete a la a la a la a la a la masa ¿verdad? o sea fue aquello como una lotería de dificultad entonces sí les digo que a mí me sigue preocupando mucho el cobro a una población tan vulnerable me sigue preocupando mucho de que yo no observo acciones de mejora efectiva ¿verdad? en el en el sistema que vaya a redundar en un menor tiempo de respuesta para sacar esa presa de expedientes y en ayudarle a estas personas que rápido se integren al mundo laboral o también toda persona tiene derecho a que usted le diga que sí o que le diga que no si es que nunca se les va a decir que no pucha digámosle rápido para que puedan tomar una decisión pero pero digamos les digo como jueza ahora la última suplencia que tuve ahora el año pasado terminé en diciembre había casos casos desde el desde el año 2012 2013 habían ingresado y estaban recursos de apelación se puede imaginar la pesadilla para ese tipo de personas vivir en la irregularidad porque mientras el proceso está en trámite están en irregularidad técnicamente se acepta que ya tienen un trámite y no se y la administración entra como una especie de tolerancia pero no recordemos que hay empresas extranjeras que necesitan inscribir sus ejecutivos recordemos que hay un tipo de migrante que que viene a portar a trabajar y no solo viene a desplazar verdad porque les vuelvo a decir hay que dejar atrás el mito el mito ese para quitarnos un poco esa xenofobia que tradicionalmente existe verdad en en estos temas de migración verdad hay cosas que que digamos les dije que me seguían preguntando digo preocupando como por ejemplo el tema este de 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 la solicitud de la atención en ventanilla no solo la del 1311 mientras que en la ventana les tengo esta estadística Álvaro y aquí yo felicito al colegio de abogados que sigue manteniendo ese convenio con con la dirección de migración en la ventana de 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 la oficina regional de migración se atienden diariamente 75 casos en la ventana plataforma de servicios que les dije que se atendían dos más de 200 antes de la pandemia por día hoy solo atienden 30 casos en en la unidad de refugio que funciona excelentemente se atienden más de 300 casos entonces tenemos una falta de uniformidad hasta la forma de cómo atiende a las personas de migración ¿verdad? cuando la mayoría de las personas que necesitan trámite en este momento son las que entran de forma ordinaria a través del sistema de citas normales sin necesidad de acceder a un abogado o a un tramitador que son los que están haciendo su su agosto en este momento a raíz de que el sistema no se torna amigable entonces las personas tienen que recurrir a pagar a pagar esos excesos hoy me decía una colega de una persona emigrante que le dijo usted no me puede hacer más baratico un documento porque me cobraron 600 dólares por pedir una prórroga o yo he escuchado digamos personas que me dicen me cobraron 14 mil dólares por una residencia ¿quién ha visto eso? ¿a quién puede pagar eso? entonces la gente llega a la desesperación por tener una condición regular que le da acceso una otra cosa que no tienen estas personas es acceso a la educación pública sí en escuelas y colegios sí pero universitaria si no tienes un DIMES estás frito becas por ejemplo o sea ven como hay una serie de limitantes que el sistema que el sistema hace que se vayan muchos buenos migrantes ¿verdad? y al haber tan poca gente en control migratorio también hace que tengamos muchos malos migrantes que no podamos sacar antes de la pandemia creo que en el 2019 manejo el dato que se deportaron como 500 personas el año pasado solo 200 ¿por qué? porque recuerden que también tenemos un flujo de mareros de personas que utilizan el país para sus fines ilícitos ¿verdad? al ser un sistema tan abierto y tan amigable entonces también ahí las autoridades sí tienen que pues tienen que ponerse un poquito estrictas ¿verdad? y en eso a todos todos estamos de acuerdo o sea el migrante que no venga a aportar que no venga a beneficiar a este país que no sea agradecido con que se le dio una residencia y cometió un delito o le hizo daño a otra persona ese migrante tiene que irse de Álvaro yo tengo fama en el tribunal y él ha tenido siempre a mí me encantan las cancelaciones de residencias por antecedentes penales mis compañeros me las pasaban a mí porque créanme que yo con todo gusto llamo a la policía de migración y le digo don Alvarito Sánchez González no fue agradecido cometió un delito y le procedimos a cancelar la residencia y vive ahí por el estadio heredía vaya búsquelo y de una vez lo saca entonces así como me ven así quebrantada por un solicitante de refugio que aunque no cumplía por razón de justicia había que otorgarle el beneficio también muy estricta con aquel que no fue agradecido porque los temas migratorios son temas de soberanía nacional y un país tiene que tener derecho de decidir quién se va o quién se queda en Costa Rica pero al amparo de la ley así es y al amparo de la justicia totalmente de acuerdo y bueno pues ya casi se nos acaba el tiempo lastimosamente se nos pasó muy rápido creo que es un tema muy interesante y definitivamente tenemos a una persona que es muy conocedora del tema y creo que lo hace aún más interesante tenemos algunos virnautas que han estado saludando don Juan Carlos Male saludos Álvaro doña Katia Brenes excelente foro don Gilbert Francisco Gómez saludos importante tema entonces bueno pues ya para cerrar nos quedan si acaso dos minutos porque vamos con otro programa don Franklin Vargas este si quisiera dar un último mensaje a los virnautas que nos acompañaron esta noche esa palabra virnautas es nueva para mí que bueno que bueno que hoy he podido aprender un poco bueno mi conclusión es Costa Rica es un país de inmigrantes no lo podemos obviar venimos tenemos más de 10 años de tener oídos sordos a la necesidad de eficientizar los sistemas migratorios de Costa Rica de aplicar sistemas más más sencillos más oportunos menos costosos y también de aplicar un riguroso control migratorio a quienes merecen que se les aplique entonces no podemos seguir siendo tolerantes ineficientes y demás cuando no hay nadie que diga cuántos migrantes viven en Costa Rica pero el último censo del año 2011 dijo que eran 400 mil yo les puedo decir he hablado con todos los directores estoy en el sistema con todos los actores por años y hoy en día sin temor a equivocarme yo les puedo decir que en Costa Rica más del 18% de la población nació fuera de nuestras fronteras entonces ante ese panorama el país tiene que conocer esa cifra tiene que poderla controlar para poder administrar políticas públicas también en beneficio de ellos y en brindar las oportunidades de insertarse al país y de aportar como nosotros ¿verdad? y bajar un poco esa xenofobia bajar un poco esa xenofobia pero tenemos que facilitarles el poderse regularizar no ser tolerantes ante la irregularidad como hemos sido debemos facilitarles la forma de que se pueda legalizar y aportar a la caja a la educación a la cultura a la tecnología a la medicina en fin o sea hay grandes personas que pueden darnos mucho y en realidad el sistema el sistema no es amigable con las personas migrantes ¿verdad? solo con los que pueden pagar solo con los que pueden pagar un abogado experto les digo que a veces el sistema es injusto y funciona de esa manera pero el sistema es gratuito la ley no dice en ningún lugar que se tenga que recorrer a un abogado pero si no se les brinda esa oportunidad nos obligamos a la irregularidad ¿verdad? Claro agradecerle doña Marlene su participación ha sido pues muy enriquecedor para nosotros como siempre lo hemos dicho Álvaro y yo no podemos ser todólogos y definitivamente pues esto es una materia muy especializada queremos pues conocer bien el tema para poder brindar una asesoría adecuada y pues qué importante es que la gente conozca sus derechos conozca quién recurrir cómo actuar en estas situaciones entonces pues nuevamente agradecerle y pues Álvaro si gusta despedirse dos cosas muy puntuales creo que para la agenda de mayo que está muy próximo vamos a invitar a Marlene para que la tengamos ahí y vamos a llamar a Laura a las dos porque hay demasiados demasiados temas que tienen que ver con esto y hay un punto muy importante para mí porque el tema migratorio como tal no es mi expertise pero sí hay partes que están interrelacionadas y me gustaría que habláramos ese día un poco más del pacto mundial migratorio del 2018 porque tiene cosas más en temas de derechos humanos que también tienen que ver con todo esto y creo que ese hubiera sido la salvación para aquel niño en ese momento porque ahí sí había un argumento jurídico específico entonces de verdad muchísimas gracias Marlene Alexa muy buenas noches terminar la despedida a todos no invitarlos para que se queden con don Franklin Vargas en el programa En Broma y en Ser y recordarles que todas las semanas estamos transmitiendo diferentes programas por medio de voces por media calle doña Marlene muchas gracias don Álvaro un gusto como siempre que pasen una linda noche gracias a ustedes buenas noches un honor gracias Gracias.